Chataqueros, bienvenidos a un nuevo video y este es un video de audio de alta calidad Este bebesote de aquí es el Echo Studio 2022, el hermano mayor de toda la gama de altavoces inteligentes de Amazon ¿Quieren conocer todos los detalles y conocer que tal se escucha? Acompáñenme y les cuento En un video anterior conocimos a los nuevos Echo Dot de quinta generación y Echo Dot con reloj Altavoces muy capaces, con buen sonido, con todas las posibilidades de la integración de Alexa Pero que sea como sea se mantienen en la base, son los dispositivos de entrada de Amazon Entonces ahora nos toca conocer al hermano mayor, al dispositivo que nos promete la mejor calidad de sonido No solo con la certificación Dolby Atmos, también con sonido envolvente Vale la pena mencionar que el Echo Studio no es un dispositivo de Amazon nuevo La primera versión se presentó en 2019 y ahora en 2022 se renova con la integración de sonido espacial Y este nuevo color blanco, ya que la versión anterior solo estaba disponible en negro Y adentrada tan solo por el tamaño y el peso podemos darnos cuenta que el Echo Studio tiene más bocinas Para lograr este audio de mejor calidad Exactamente tenemos 3 bocinas de rango medio de 51 milímetros, un tweeter de 25 milímetros y un woofer de 133 milímetros 5 bocinas en total Con este mayor rango de frecuencias el Echo Studio nos promete no solo medios de mayor claridad Sino también graves más profundos De esta manera perfecciona el audio estéreo según promete Amazon Para lograr el mejor sonido envolvente la mejora no solo está en el hardware sino también en el software Y aquí si está queridos hay un detalle muy importante Mientras estamos realizando la configuración inicial El mismo Echo Studio nos indica que hará un análisis de la acústica de la habitación Para amoldar, para ajustar automáticamente su acústica y así lograr el mejor sonido posible Según Amazon lo más recomendable es colocar el Echo Studio a cualquier altura a la que nosotros queramos recibir el sonido Pero a al menos 15 centímetros de una pared o cualquier otro objeto que pueda obstruir la dispersión del sonido Todo esto es para lograr un mejor desempeño del sonido envolvente Que podemos disfrutar no solo en nuestra plataforma de streaming de música favorita Sino también en plataformas de streaming de video El Echo Studio se puede vincular a dispositivos Fire TV para sacar provecho de su certificación Dolby Atmos Y así ver nuestras series o películas con esta gran calidad de sonido Además podemos vincular también un segundo Echo Studio o un Echo Soft Para lograr un sonido todavía mejor y más envolvente Y ya que estamos hablando de calidad de sonido por supuesto vamos a hacer una prueba Para que vean de lo que el Echo Studio es capaz Como punto de referencia aquí tenemos al Echo 2 de quinta generación Y primero vamos a escuchar que tal suena Máximo volumen Máximo volumen Y en el cerebro son por bacteria o por virus en este caso es por hongo Por eso eventualmente que ya se supo que era un hongo Pasó a ser una meningitis micótica El asunto es que van con corte al día de ayer 5 de diciembre 71 casos, 22 muertes Y todo parece indicar que lo que tienen en común todas las personas Es que recibieron un procedimiento de anestesia La gran mayoría de mujeres se acudieron para... Un poco más bajo porque si no nos van a sacar de nuestros estudios Esta pequeña prueba chataqueros fue en cuanto a podcast A nuestro podcast ROM Lamentablemente en este video no podemos poner música Pues por cuestiones de copyright Pero definitivamente hay un mundo de diferencia Entre la calidad que nos ofrece el Echo Dot En el Echo Dot tenemos un audio que está limitado a sus dimensiones La potencia es bastante aceptable Pero en cuanto al sonido per se Tenemos que se escucha como aprisionado Y cuando hacemos el cambio al Echo Studio Escuchamos un sonido mucho más claro Con diferenciación entre las voces El audio de fondo En general es un audio de mejor calidad Aquí tenemos un sonido que podemos diferenciar completamente Podemos diferenciar cada uno de los instrumentos De la canción que estamos escuchando Sin que ninguno se pierda o se sobreponga a otro Eso sin mencionar el volumen Que definitivamente es mucho más potente en el Echo Studio De nuevo, por su tamaño La voz también tiene mucha presencia No se ve ensombrecida por los demás instrumentos Y ojo, esto también tiene mucho que ver Por el tipo de música que escuchamos cada uno Pero yo les puedo decir que hay muchísima diferencia Entre la música que escucho entre el Echo Dot y el Echo Studio Nada más como un último comentario En este aspecto del sonido El Echo Studio también se puede conectar por Bluetooth A otros dispositivos para la transmisión de audio A todas estas interesantes capacidades de audio Le sumamos la presencia de Alexa en el Echo Studio Y todo el mundo de posibilidades que nos ofrece Podemos por ejemplo preguntarle desde cosas sencillas Como datos, la hora, la fecha Hasta ya sabemos preguntarle Vamos a pedirle algo a Alexa Canta las mañanitas Alexa, detente Y también podemos controlar nuestros dispositivos inteligentes del hogar Aquí hay algo interesante Porque el Echo Studio nos permite controlar dispositivos inteligentes Que tienen el protocolo Zigbee Sin necesidad de un hub adicional Como una mejora en este apartado del control por voz Y Alexa, el Echo Studio integra lo que Amazon llama control por voz de largo alcance Y es que sencillamente podemos nosotros hablarle a Alexa Al Echo Studio mientras estemos de lejos Y nos va a escuchar Esto es gracias a la integración de 7 micrófonos aquí posicionados en la parte superior Ya para no dejar Aquí en la parte superior tenemos los botones que ya conocemos en todo dispositivo Echo El botón para el bloqueo de los micrófonos por aquello de la privacidad Botones para bajar y subir el volumen Y también un botón para no usar la palabra de activación Y decir directamente la orden Por ejemplo ¿Qué hora es? Son las 3 y 29 de la tarde Cerramos nuestro repaso por el Echo Studio Por rápidamente un vistazo al diseño Y es que aquí tenemos de nueva cuenta Este mismo material textil que hemos visto en otros dispositivos Echo Pero lo que más llama la atención es esta abertura Que está tanto, digamoslo así, al frente Como en la parte trasera Este corte en la parte inferior del Echo Studio Está pensado para ayudar a la dispersión del sonido Gracias al mayor número de bocinas que tiene en su interior Último detalle importante de mencionar En cuestión de puertos Tenemos un puerto auxiliar 3.5 milímetros También mini óptico La entrada de corriente por supuesto Y un micro USB Después de esta demostración de audio de alta calidad Seguramente más de uno de ustedes Chataqueros y amantes del audio de alta calidad Están babeando por este nuevo Echo Así que solo me queda hablarles de su precio El Echo Studio tiene un precio oficial en México De 4.499 pesos Ya disponible a la venta en por supuesto Amazon México En colores negro Que esa es la versión de 2019 Y esta nueva versión 2022 en color blanco Ya conociendo los detalles de precio Y capacidades del Echo Studio ¿Qué les parece? Chataqueros se lo van a regalar Recordemos que estamos en Navidad Tiempo de regalos, tiempo de dar También de recibir Así que ustedes decidan Cuéntenos en la parte de los comentarios Si se lo van a comprar Si les gustó Si lo van a poner en su lista de deseos Para el futuro O por otro lado También cuéntenos Si ya tienen su Echo Dot O algún otro Echo Y planean quedarse con él Para luego hacer el salto A este bebesote De gran capacidad No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Chataquamexico en Facebook y Twitter Chataquamex en Instagram Y también dejar un like, comentario Y suscribirse a nuestro canal En caso de que no lo estemos Yo por lo pronto Ya fuera de cámara Me voy a poner a escuchar más canciones Con copyright Y poner el máximo volumen Para disfrutar del Echo Studio Nos vemos en el siguiente video